GARLIC MIX Quiero saber más de ti Estar contigo por las noches Conocerte Quiero aprender más de ti Y que me enseñes Cómo hay que quererte Enséñame A besar tu piel Yeah, yeah Enséñame A darte placer Yeah, yeah Déjame llevarte al paraíso Y aprovechar de hacerte lo que él nos hizo Veamos lo que sale en el vicio Baby, te he convertido en mi vicio Quiero tenerte en la mañana Amanecer Bajados en la cama Deja de encontrarte Que soy yo El que te ama Preciosa Solo déjate querer Déjame buscarte tu placer Enséñame contigo a amanecer Para que te sienta hoy día mi mujer Enséñame 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 A besar tu piel Yeah, yeah Enséñame A darte placer Yeah, yeah Quiero poder entender lo que tú sientes Quiero ver con que tu corazón se enciende Para demostrarte que soy diferente a los demás Con solo una mirada mi corazón prende Sabes lo que siento cuando logro verte Quiero que me digas si hay oportunidad Para que hagamos travesura Abre una luz del día O a la noche oscura Mi vida yo te quiero Que va a tostatura Véjate pa' mí Y te molé con la locura Enséñame A besar tu piel Yeah, yeah Enséñame A darte placer Yeah, yeah Enséñame A besar tu piel Yeah, yeah Yeah, yeah Enséñame A darte placer Yeah, yeah Yeah, yeah A darte placer Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah